¿Qué es la educación de la Araucanía? Y se le entregan todas las herramientas y capacidades para que las mamás puedan trabajar con sus hijos y además para que puedan transformarse en algunos casos en monitora, que puedan ir a visitar a otra familia y entregar a otras mamás esas capacidades.